Si las pruebas de esta vida que limitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vengas otra vez mira hoy hacia el Calvario a la cruz donde sufrí que más pruebas quieres que he estado te amé hasta morir aunque pienses que demoro y sientas que me atraso un día prometí volver y pronto lo cumpliré aunque pienses que demoro y sientas que me atraso yo no me olvidé de ti vendré otra vez te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé si una madre se olvidara de su hijo alguna vez aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti aunque pienses que demoro y sientas que me atraso yo no me olvidé de ti yo no me olvidé de ti en Dios yo no me olvidé de ti yo no me olvidé de ti yo no me olvidé de ti